Brutalbox New, Nueva, Name, Windows 7 Ok Next, Siguiente RAM, 1 GB Create Virtual Hard Disk Now Crear un disco virtual ahora VDI, VDI Fixed Size, tamaño fijo May take longer to create But this often faster to use Puede tomar más tiempo en crear Pero es generalmente más rápido al usar Next Create 20, 20 Create, Crear Ok, Select, Settings, Seleccionar Luego Ajustes Storage Empty Drive Almacenamiento, Dispositivo vacío Choose Virtual Optical Disk File Elijo un disco virtual óptico Ok, Ready Network Budget Adapter Adapter Puente Choose your physical interface Elijo tu interfaz física Ok Start Iniciar Porque B Corred Gracias. Gracias. Ok, download these programs. Descarga estos programas. Gracias. Gracias. Seatings, ajustes, not attached to use on GNS3, no conectado para cursar en GNS3, ok, network, not attached, red sin conectar, GNS3, 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 cancel, cancelar, cancel, cancelar, preferencias, preferencias, virtualbox, virtualbox, new, nueva, Windows 7, Windows 7, finish, finalizar, ok, listo. Iniciar, start. Configure terminal, interface gigabit 00, interface gigabit 00, IP address, Then I shut down. Then I shut down. Then I shut down. Then I shut down. ok ping to the ping to the router, ping al router successful, satisfactorio and ping pc, ping al gps ping fails, disable firewall on pc, ping falla, desactiva el firewall en la pc successful, satisfactorio muchas gracias, muchas gracias muchas gracias